¿Cómo les va? Bienvenidos a Show de Problemas. Hoy vamos a construir un programa juntos. Hoy vamos a hablar de este muchacho. De verdad que hace mucho que no nos tocaba una situación así, de que un personal de la construcción esté generando problemas en una casa. En vez de estar laburando, está enamorando. En vez de estar cumpliendo horarios, está demorando. Muchos lo llaman el rey del fratacho, ¿viste? El dueño de la mezcla de cemento, el Johnny, la gran pasión. Hoy vamos a conocer a este muchacho que es albañil. Y yo no sé si el problema es él o el problema es lo que genera él. Y a eso me quiero referir porque hoy en este mediodía vamos a tener una situación que va a ser muy clara. ¿Qué harías vos si de repente contratás un albañil para que arregle tu casa? Le puede pasar a cualquiera. Se rompe una pared, hay que arreglar un poquito algún revestimiento. Cualquier situación. Y de repente te encontrás con que tu hija está hablando con el albañil casi en modo chichoneo, medio romanticón, medio como que hay onda entre ellos. ¿Vos, papá, qué haces? Deja que suceda, te daría miedo porque uno pensaría cualquier cosa. ¿Te gustaría que eso pase? Un planteo más. ¿El trabajo cuánto dura, señor? 15 días, maestro. Un mes y medio en tu casa y todavía el trabajo no termina. ¿Qué haces? Y te da ganas de meter la cabeza dentro del cemento y que quede ahí, ¿no? En un balde metido así. Bueno, bienvenidos al show de Problema. Hoy vamos a conocer la historia de este muchacho y de esta familia y lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo anda, Fabián? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos. Acá estamos. Primero te agradezco por haber venido. Me parece que está bueno. Ojalá les ayude para poder destrabar este conflicto. Primero es un bajón mucho. Dicen tener los albañiles en tu casa, el laburo, el ruido. Gente todo el tiempo. Estás tomando un mate y tenés un cemento ahí atrás, ruido, la lija, todo. Y encima ahora este muchacho se mete con tu hija o tu hija se mete con él. ¿Cómo es la historia? Mirá, este tipo está instalado en casa. Vive, vive. Es como un hijastro tuyo ahora. Está instalado. O sea, no se va más. Ok. Y mi hija está coqueteando con él. Él coquetea a mi hija y lo busca. Y bueno, es todo un tema. Y ahí es como que se pudre todo. No, aparte... ¿Esa es la parte donde no te gusta? ¿O es porque el tipo labura mal? No sé. Le digo, lo contrataste para hacer este revoque, por lo que veo. Pero qué... O sea, es horrible decirle a un padre que está revocando a tu hija o tu hija lo está revocando a él. O se están rebuscando. O se están corrigiendo. O se están... Mirá, el trabajo debía haberlo terminado. No lo termina, pero sigue detrás de mi hija. ¿Y tu hija qué te dice? De mi nena. ¿Hija única? Mi hija única. Ah, tu nena. Claro. Mi nena, o sea... No. Bueno, déjame charlar con ella. Vamos a ver qué le pasa porque Lucila debe estar modo fantasía y más allá, viste, medio Boss Lightyear.